Hace tiempo solamente hicimos daño Al cariño y al amor que se nos va No supimos valorar en estos años La avaricia y la maldad se impuso más Recuerda que fue hermoso y sincero Ya sé y no lo encontraremos algo igual Adiós amor, que te vaya bien Perdona todo el daño que causé No miraré atrás, solo me iré Este sublime amor que se nos fue Alvaro y Plan C La costumbre se encargó de separarnos Fue muy tarde en tratar de reparar Quiero que entiendas por favor Debes saberlo Todo lo bueno estará en mi mente hasta el final Recuerda que fue hermoso y sincero Te aseguro y no lo encontraremos algo igual Adiós amor, que te vaya bien Perdona todo el daño que causé No miraré atrás, solo me iré No miraré atrás, solo me iré No miraré atrás, solo me iré Este sublime amor que se nos fue Adiós amor